¿Cómo están todos? Vamos a estudiar entonces. Hoy hicimos muchas clases porque hay época de grupos. Hay muchos grupos que vienen de Sudamérica. Voy a empezar con un cuentito cómico, divertido. Dice así. Un judío solicitando un crédito. Buen día, vengo a solicitar un crédito. Encantado de atenderle, don Moise. Vamos, ¿qué cantidad solicita? Un dólar. ¿Cómo, por favor? Don Moise, no es necesario solicitar un crédito por esa cantidad. ¿Puede usted retirarlo en cualquiera de sus cuentas? ¿Se lo saco de su cuenta corriente o de su cuenta de ahorro? He dicho que quiero que me conceda un crédito. Él quiere crédito. De un dólar. Si me lo conceden, si no me lo conceden, cancelo la cuenta, la libreta, el fondo de inversiones y me voy a otro banco. No, don Moise, por favor. No me malinterprete. Desde luego, no tenemos ningún inconveniente de concederle su crédito. Faltaría más. ¿Qué plazo desea para pagar el dólar? Un mes. ¿Un mes? Bien. Como es un plazo corto, le aplicaremos un interés de un 10%. Y por ser usted uno de nuestros mejores clientes, se lo dejamos en un 5%. ¿Le conviene? Muy bien. Como garantía, me gustaría dejar el Mercedes-Benz. Por garantía de un dólar. Un dólar punto 5. El Mercedes-Benz, pero don Moise, por esa cantidad no es necesario que no nos deje ninguna garantía. Además, tratándose de usted sobre cualquier garantía. No sobra. He dicho que quiero dejar de garantía el Mercedes. Si no me la aceptan, cancelo la cuenta y todo lo demás. Y me voy a trabanco. No, don Moise, por favor. ¿Aceptamos con mucho gusto su garantía? Claro que sí. Puede dejarlo en el parking de la oficina. Ahora no tiene más que firmar aquí. Eso es. Muy bien, don Moise. Muchas gracias. Y a su disposición. Hasta pronto. Don Moise llega a casa y se dirige exultante a su mujer. Sara, Sara, ya nos podemos ir de vacaciones. Encontré estacionamiento vigilado por el Mercedes-Benz durante un mes por un dólar 0,5 centavos. Es un chiste. Pero moraleja no es que los judíos sean tacaños. Son unos comerciantes de primera. Es un chiste. Supongo hacer la comerciación, ¿no? Está bien. Encuentita para reírnos un poco. ¿Está bien? Y ahora vamos a subir. Para allá está ya buba, para allá te voy. Ya nos empezamos a preparar. Dijimos que primero siempre vamos a ver los temas de la pera ya, para ya saber todos los temas que hay en la pera ya. Y después también vamos a analizar unos pesitos. ¿Está bien? Bueno. Temas de la pera ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas de la pera ya. 8 es un número lindo, Brit, Pacto. Vamos a ver. Primer tema de la pera ya. ¿Cómo se llama la pera ya? ¿Vos? ¿Qué es vos? Ven. ¿No? Vos. Ven. El chiste siempre es que la pera ya es de los uruguayos. Vos. Vieron que los uruguayos dicen vos. ¿Está bien? Argentina dice vos. No. Bueno. La plaga de la langosta. Primer tema. Tenemos que analizar qué vino a enseñar Dios con esta plaga. Es sabido que, ¿por qué fue tan dura para el faraón esta plaga? Le dijo, cuando paró lo llama a Moshe, le dice, sácame esta muerte de mi país. Sácame esta muerte. ¿Por qué lo llamas así? Ninguna plaga lo llamó así. Porque le estaba comiendo todo. La langosta les come todo. Millones de... Te quedás sin cosechas, te quedás sin granos, te quedás sin... Nada. Todo lo que había quedado de los arbolitos, se había quedado algo, se lo comieron la langosta. O sea, era la muerte, ¿entienden? De hambre. Si la langosta te come todo, o sea que fue un golpe duro para Egipto. Y otro pasuque interesante que hay en esa parte, dice, nunca hubo algo así en todo Egipto. Desde que Egipto existe. O sea, se fue que algo fue grande. Puede haber que a veces hay de repente que vienen langostas. Pero, de la más fuerte. ¿Está bien? Otro pasuque interesante en este tema es cómo la hace el milagro Dios. ¿Se acuerdan? Dice Dios que mandó un viento toda esa noche y todo ese día. ¿Está bien? Y trajo un montón de langostas. ¿Qué aprendo de aquí? ¿Qué cómo hizo la plaga? O sea, la Torah, ¿cómo lo cuenta? La Torah me dice que mandó un viento muy grande y me trajo las langostas de otro lado del mundo, o de otro, no sé, a Egipto. O sea, que la Torah no dice. Y apareció las langostas, milagro, de la nada. Dice que mandó un viento. Entonces me está explicando que de forma natural, ¿no? Y cuando tiene que sacarlas, dice, y envió de nuevo un viento y las quitó a todas y no quedó ni una. Otra vez, interesante, ¿no? Me habla de manera natural. Eso podemos ver en la plaga de las langostas, como un tema uno. El tema uno era pero allá, plaga, ¿cómo se dice en hibrid? Arbe. No arbe con g, mucho, sino arbe con alef. Pero también hubo muchas langostas, podríamos hacer un juego de letras. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y arbe con alef, qué significó? Arbe con alef es langosta. Arbe con g es mucho. ¿Está bien? ¿Saben cómo se llama la pera ya? Bo. ¿Cómo se escribe Bo? Bet. 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 Ningún marcador veo. ¿Dónde? ¿Dónde están los marcadores? Ahí, ¿estos? ¿Estos? ¿Sí? ¿Uno de esos sí? Quizá. Bo. Bo. Más o menos. Negro. Yo sé de raro. ¿Se ve? No, está muy encladito. Ya sé, por eso. ¿Y este? Bueno, nos van a mandar donaciones de marcadores de juzlar. Ahí tenemos. Tenemos. Lo que pasa es que, ahí, mirá, salieron ocho marcadores más. De todos los colores. Ya escribí tres veces. ¿Está bien? Sí. Betales, ¿no? ¿Cuántos suman betales? Tres. Esto suma dos y esto suma uno, ¿no? O sea, tres. Tres. ¿La pera ya cómo se llama? Bo. Tres. Para ya, Bo. ¿Cuántos suma Bo? Tres. Tres. ¿Qué hay tres en esta pera ya? Plagas. Tres plagas. Tres plagas. Está bueno, porque en esta pera ya hay tres plagas. Porque la pera ya pasada, ¿cuántas subieron? Siete. Está bien. Entonces, acá tenemos una insinuación. A las tres plagas, ¿dónde la tienen? En la palabra de la pera ya. Para ya, Bo. Muy bien. Tema uno, más o menos, ubicados. Tema dos. La plaga de la oscuridad. Esta es la novena plaga. Dios no le avisó a Aparo. ¿Se acuerdan que dijimos que la tercera plaga, la sexta y la novena, no le avisa? Siempre la última de cada grupo. Y podemos decir que es una plaga más de molestia, ¿no? Porque no es que te mata. ¿Te mata la oscuridad? No te mata, pero no te deja hacer nada. Dice que tres días no se movieron. Hay una pregunta famosa, ¿cuánto duró las plagas? ¿Se acuerdan de esa plaga? ¿Te pregunta? ¿Y qué dicen? Algunos dicen que es una semana cada una. ¿Está escrito? La verdad que no. ¿Por qué lo dicen lo de la semana? Porque hay una plaga que dice que duró una semana. La de la sangre. Pero las otras plagas no dicen nunca cuánto duraron. Exacto, no tenés un día. En esta plaga dice tres días. Si quieren otra plaga que dice un número. ¿Me interesa? No, para que sepan que no siempre dice. Es verdad que los jajamín dicen... La oscuridad duró tres días. Sí, tres días dice que no se movieron de sus lugares. Entiendo que duró tres días. ¿Está bien? ¿Está bien? Para analizar, ¿entienden? Habría que ver... ¿Habría que hacer? ¿En qué plaga dice cuánto duró y más o menos cagó? Pero no dicen todas. A veces dicen... Ah, ves ahí ya traes un midrash. Lo que está escrito es tres. Tres días no se movieron. Puede ser que después te miré y diga, bueno, y después siguió un poquito más. Claro, para... Porque si ahí dice tres, contradice el midrash que dice que siete. Tiene que arreglarlo. Está bien, contéstame. Pero tres días no se movieron. ¿Eh? Ahí en adelante sí. O sea, ¿cuánto duró la oscuridad? Tal vez una semana. Si es que dicen una semana, pues... En el Pazuk no dice una semana. En el Pazuk dice tres días. ¿Está bien? Ahora, ¿vos de dónde enganchaste la semana? De lo que dice el midrash. Ya sé, pero... Bueno, el midrash puede decir, pero no está escrito. ¿Entendienden? Lo que sí está escrito es tres. Bueno, puede... Nada más han ido que tres días. ¿Está bien? Yo les traje... ¿Qué dice que estos tres días no se podían mover uno al otro? Y acá tenemos muchos midrashim, como los midrashim que dicen que los yehudins sabían dónde tenían escondidos... ¿No? Dónde ellos tenían escondidas las cosas, que cuando después le pidieron. ¿Está bien? Pero son también todos los midrashim. Hay otro midrash que dice que ahí se murieron un montón de yehudins. ¿Ven que hay un montón de midrashim acá? Porque la Torah no dice nada. O sea, ¿escucharon a un midrash que dice que murieron un yehudin? Los que no se querían ir. Para que nadie se entere, porque queda feo. ¿Qué? Un yehudin no se quiere ir, no respeta a Dios. Entonces, para que nadie se entere, fue más oculto. De nuevo. Es un midrash. Un midrash es una interpretación. Puedo, puedo no estar de acuerdo. ¿Entienden? ¿Por qué no estaría de acuerdo? A mí, si me preguntan a mí, Natán, a mí me parece que todos los yehudins salieron de Mishraim. Perfectamente. ¿Por qué? Y vos ves que todos los pesuquim hablan de que fiesta y cómo todos salen. Vos no ves que alguien se quedó. Siempre van a decir que un sexto, tatatá, vieron que siempre dicen. Un quinto. ¿Cómo dicen? ¿Un quinto? ¿Cuánto dicen? Que siempre como que pasa algo parecido en la historia, que volvemos. Bueno, hay un porcentaje. Entonces dice, pero si voy a los pesuquim, veo que todos... Es más, dice que todo Israel hizo lo que Dios le dijo. Todo Israel hizo lo que Dios dijo. ¿Por qué voy a pensar que no? ¿Entienden? Yo no voy a... Si tengo un pesuquim y el pesuquim critica, critico. Pero si no tengo un pesuquim critica, ¿para qué criticar? ¿Están de acuerdo con la teoría o no? A menos que tengan alguna insinuación en algún versículo. ¿Entienden? Pero bueno, a mí me parece que todo Israel se portaba en un perfecto y salieron 10%. ¿Está bien? Bueno, esto podemos agregar... Vemos que en la plaga de la oscuridad hay muchos midrashim interesantes para analizar. O sea, ¿qué me quieren decir los sabios de Israel con esas ideas? ¿Está bien? A lo mejor me quieren decir que siempre hubo épocas que Yudim no volvieron a Israel. Por ejemplo, cuando recuperamos el templo, no todos volvieron, ¿no? Como que es algo que siempre se repite. Hoy en día, ¿todos volvieron a Israel? Todavía la mayoría está afuera de Israel. ¿Ven que es un tema que como que se repite? Pero obvio que el ideal es venir. El que se queda afuera está... No, no está haciendo lo correcto. ¿Se entendió? Segunda plaga. ¿Encontraste algo ahí que estabas buscando? Vi que fuiste a buscar algo en el libro. Sí, quería... Decime, a ver. No, quería ver si decía cuánto había durado lo de la nomborca. A ver. ¿Dice? No dice, ¿no? O sea, no, simplemente dice cuánto duró el viento que trajo a la nomborca. ¿Cuánto dice? ¿Esa noche y al otro día? El otro día y toda la noche. Perfecto. Eso dice. Pero no dice cuánto tiempo estuvieron las langostas. Entonces, no sé. Puedo decir una semana, pero ven aquí. También es una interpretación general. No sé. No tengo un pazuco, en otras palabras. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Cuál es el tercer tema de la pera ya? Los hijos de Israel piden a los egipcios utensilios balados. Dios le dice, ¿se acuerdan que Dios le dijo? Cuando ustedes vayan a salir, cada uno le va a pedir a su vecino utensilios para ir a festejar, agradecer a Dios. ¿Y qué hicieron los misrim, los egipcios? ¿Se lo dieron de buena gana o de mala gana? De buena gana. ¿Sí? Dice que le cayeron en gracia. Y cayeron en gracia y le dieron todo lo que le pedía. Uticilios de plata y utensilios de oro. ¡Chau! Ese es otro tema para analizar. ¿Qué clase habría que haber? O sea, Dios le dice que le pidan. ¿Ellos le dan? Bueno. Pero nosotros volvemos a Egipto o no volvemos más. Y es medio como que se los estoy sacando. Él me lo da. No, porque no me lo sabía. Sí, exacto. Para ellos. Ellos. ¿Ustedes? ¿Qué le dijimos siempre a Paró? ¿Que nos íbamos para siempre? Que íbamos tres días al monte a servir a Dios. En ningún momento dijimos que nos vamos para siempre. ¿Sabían eso? Pero Moisés le dijo, tienes que dejar irlo para que sirvan a su Dios. Sí, pero nunca dijo que después nos volvemos. Nunca te hay que ser para siempre. Nos dijo que no volvemos. Vos nos vas a... Paró siempre sospechó. ¿Usted me paró? ¿Para qué tienen que llevarse a todo? Es el reloj de los hijos. Dios siempre dijo, pero no es que Dios me está mintiendo. Es como que si a Paró le decís me voy para siempre, no te dejan ir nunca. ¿Entienden? Entonces voy. Entonces la pregunta, ¿cuál sería lo que habría que analizar? Le estás pidiendo cosas a los egipcios y después no volvés. Los estás vaciando. Los vaciamos. Está bien. Y sí, bueno, es la pregunta. Es como, no es medio engaño. En el judaísmo no se engaña. Esa es la pregunta. Pero si quiere le puedo dar una respuesta. Lo que nos están dando no es ni un... Ni un... Ni un por ciento, ni un cien de todo lo que nos deben. ¿Por qué? Cien años de esclavos en Egipto. Nunca nos dieron nada. ¿Cuánto nos deben? Millones y millones. O sea, que los que nos están dando es un hijo. Así que no... Tampoco... Es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. ¿Se entendió? Sí. Porque yo siempre veía... He tenido siempre la duda de que Moshe va, paró y le dice esto va a pasar y esto y se va. Sí. Y después vuelve y Moshe le dice esto, esto, esto y siempre se le presenta en el nil y se le presenta. Se le presenta, le dice lo que va a pasar y a veces paró, lo manda a llamar de nuevo y no, varias veces. Entonces yo digo, ¿y por qué no lo manda preso si está diciendo todas esas cosas? ¿Por qué paró, no va y dice, oye, mátenlo? ¿Qué está hablando? Muy bien, ¿vieron? Prestaba atención. Nunca paró hizo eso. O sea, como que se veía la protección divina de Dios, que paró no lo hizo. En más, en esta pera ya tenemos la primera vez que paró dice, no te quiero ver más, si te veo la próxima te mato. Está en esta pera ya, en la última plaga. Y Moshe le dice, correcto, vamos a ver. No te voy a ver más, perfecto. Y ahí viene la última. O sea que es interesante, varias cosas interesantes. Es que es raro que paró nunca le hizo nada malo a Moshe. Porque paró le puede hacer lo que quiera, pero vemos que Dios lo protege. O sea, ¿está claro que Moshe no tiene ningún miedo? Porque entrar en el palacio, seguramente que está la guardia ahí, ¿no? Y Moshe entra como si nada, con la guardia. Increíble, ¿no? El poder, ¿no? O sea, Moshe Rabenu no tiene ningún miedo y paró nunca se le enfrenta. Solamente la última, que después tendríamos que analizar, porque hay un pasú que dice, no te quiero ver más, y si te veo te mato. Y ahí viene la muerte de los primogénitos. Pero ahí eso siempre me parece extraño, todavía no sé si tengo una respuesta correcta, porque dice, perfecto, no te voy a ver más. Y después ves que paró después de la muerte de los primogénitos, lo manda a llamar. Eso todavía, porque dijo que no se iban a ver más. Entonces lo mandó a llamar, a menos que lo mandó a llamar y no le habló de cara a cara, lo mandó a través de la guardia, no sé. O quizás no tenía pensado de verlo más, pero cuando ve la situación dice, oye, ya. Sí, pero en otra palabra, o dijo, si la próxima vez te veo te mato, pero lo va a ver y no lo va a matar. No lo va a poder matar. O sea, tuvo que aceptar el veredicto. Bueno, ¿está bien ese tema? O en otra palabra. La verdad que son tres, hasta ahora tres temas que de cada tema se podría hablar mucho, ¿no? Habría que analizarlo. Cuarto tema. El precepto de hacer el Corban Pesaj. Ah, esta es. Esta es la que vamos a estudiar, ¿eh? Esta quiero estudiarla bien porque es clase para todos. Clase para Yatayabúa, clase para Pesaj. Es entender qué significa Corban Pesaj. Hay mucho de Muná, mucho de Muná en esta misma. ¿Qué es este animalito? El Cordero de Pesaj. No sé si traducir. A ver, ¿tenés en español ahí? Quiero ver si tradujo Cordero o tradujo Carnero. Y más o menos el Corban Pesaj está, le digo, en la hoja que les hice en hibrid. Está en el capítulo... ¿Ven? Capítulo 12, Pazuk 3. Decime cómo tradujo. Capítulo 12, Pazuk 3. Vamos a ver si traduce... Porque nunca... ¿Vieron? Porque estas palabras en español son difíciles, ¿no? Hasta a veces no sé si sabemos la diferencia que hay en pregunte. Cordero, Carnero. Cabra más o menos ubicamos. Ternero es el hijo de la vaca. Cordero o cabrito. Ah, dice Cordero. Cabrito es más común escuchar. O cabrito. Yo siempre escucho Carnero. ¿Carde? ¿Eh? Corne... Carnero. Carnero. Carnero, Carnero. Acá acá lo tradujo Cordero, ¿no? Cordero o Cabrito. Bueno, está bien. Es la misma, es el Corban Pesaj. Es lo mismo. Tenemos que analizar... No sé, por eso en español. No, cabrito. Yo sé en hibril, como se dice. ¿Está bien? ¿Y un carnero, un carnerito? Un carnero, sí, es lo mismo. ¿Sí, no? Carnero. Cordero no. No. Cordero creo que tiene los cachos muy grandes. Después vamos a fijarnos en... O sea, algún alumno va a enviar seguramente dibujitos después. Entonces está. El precepto de hacer el Corban Pesaj y marcar las puertas con la sangre del Corban. ¿Para qué? ¿Para qué poner sangre en la... Para que Dios lo vea? Para que la plaga se salte en la carne. Pero Dios sabe, ¿no? Entonces, porque ahí dice, yo lo veré y saltearé. Yo lo veré, Dios sabe todo. Eso tenemos que ver, muy bien. Quiero ver el sentido de la misba. O sea, el sentido de la misba y por qué era muy importante que pongas la sangre. Era la mayor prueba. Era importante. Y en las puertas, ¿eh? Como las mesusot. En la jamba de la puerta y en el travesán. La muestra de Muná. Para que los mitziris digan, ah, ellos que son judíos y tienen marcado así, no les hicieron nada y a nosotros. Entonces, algo que tienen que ver los mitziris o algo que le quiero enseñar a los mitziris. Eso tenemos que ver. Entonces, mire lo que vamos a tener que analizar. ¿Por qué sangre? Si vemos otra misba que haya una sangre. ¿Se acuerdan otra misba que haya sangre? No. O sea, esta misba se llama pacto. Corban piensa que es un pacto con Dios. Hay otra misba que es un pacto y hay algo de sangre. El brin. Mirá. Es interesante. Estas dos mitzvot. De paso, les doy algo en común. Son las únicas dos mitzvot taase, positivas, que si no las hicimos tenemos caret, muerte espiritual. No hay otra. Una misba positiva normalmente no hay muerte espiritual. Las prohibiciones, pero no las mitzvot. Las únicas mitzvot taase, positivas, de las 248, que si no lo hiciste hay muerte espiritual, es si no se hizo el brin milá y si no hizo corban piensa. Si no hizo el brin milá, ¿cómo? Entonces, ¿cómo? Pero si... Está hablando si murió sin brin milá. Porque toda la vida tiene tiempo para hacer brin milá. Pero si murió sin brin milá, murió un caret. ¿Entendieron? Y si no hace el corban pesaj. A propósito, no sin querer. Porque si era sin querer, después tenía... Pesaj yeni. Pesaj yeni. Segunda posibilidad. También es algo extraño, ¿no? Que haya una segunda posibilidad. Bueno, entonces todo el tema del corban pesaj sería el quinto tema. Cuarto tema. Está bien. Sexto tema. Ordenanza de la festividad de Pesaj. O sea, si ustedes quieren saber los pesuquín, donde ordena que está prohibido comer jamez, que hay que comer matzá, que ta, 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 que ta... Todo el tema de Pesaj lo podemos encontrar en Parashat, vos. Es interesante porque se está adelantando un poco, ¿no? Demasiado. No, ¿por qué es demasiado? No, estamos por salir. Porque es demasiado. Entendí que se adelanta, pero ¿por qué es demasiado? No, porque... Porque sería mejor leer esta Parashat más cerca de... Ah, entendí. Bueno, vos decís, sería lindo leer esta Parashat cuando vienen las fiestas. Pero igual... ¿Les puedo explicar algo? Las Parashat están divididas en el año. Toda la Torah está dividida en 52 porciones, digamos. Para que pasemos toda la Torah y terminemos en 52 la Torah. Cuando viene la fiesta, no se lee para allá de la semana y se lee algo de la Torah que tiene que ver con la fiesta. Entonces, esto también lo vamos a leer en Pesaj, no hay problema. ¿Entendiste? Entonces, no hay problema que se lea antes. Ahora lo leo por el trayecto de leer toda la Torah. Entonces, me puede caer que yo lea la parte de Sukkot y nada que ver con Sukkot. Y que lea lo de Kipur en el medio, yo qué sé, en mayo. Pero porque estoy leyendo toda la Torah. Pero después cuando llegue la fiesta la leemos de nuevo. ¿Está bien? Entonces no hay problema. Ahora, yo quise decir... Mi pregunta fue, ¿por qué leer esto de Pesaj ahora? ¿Si qué? Si todavía no salimos. O sea, ya Dios está dando la ordenanza de todo lo que tenemos que cumplir. Y todavía ni siquiera salimos. Es extraño, ¿no? Bueno, sí, porque iban a salir. Pero, por ejemplo, miren qué interesante. Dice, y no comerás jamés los siete días. Y todavía ni siquiera salimos. Me dejo pensando, ¿no? Porque yo digo, ¿cuándo doy la orden de no comer jamés? Porque cuando saliste no tuviste tiempo de leudar, ¿no? ¿Por qué no comemos jamés en Pesaj? Porque tuvimos que salir rápido. Y pero si todavía ni siquiera salieron. Entonces, ¿cómo Dios me da la orden antes? A lo mejor el tema del jamés es otro tema. A lo mejor hay algo más en el jamés. ¿Por qué es caret? Muerte espiritual por comer jamés. ¿Qué hice de grave? Así que amiste un poquito de jamés. Muerte espiritual. ¿Por qué tan grave? ¿Por qué salimos rápido de Mitzray? Pero no entienden. ¿Ven? A lo mejor hay algo más. También hay otra rara. Dice que cuando salíamos de Mitzray teníamos que comer. Todavía no salimos, ¿no? Hijo, comerás machá y comerás maror. Y machá y maror. ¿Está bien? Machá, por ejemplo. Comer machá. Comer machá. Todavía no salimos de Mitzray. ¿Por qué comimos machá antes de salir de Mitzray? La noche antes de salir comimos machá. Pero yo pensé que machá se comía porque no tuvo menos tiempo. Pero estoy comiendo machá antes de salir. Entonces, machá tiene otro sentido. ¿Se acuerdan en la Gala de Pesaj que dice? ¿Cómo empieza la Gala de Pesaj? Con respecto a la machá. Lejem. Pan. Lejem. Oni. El pan de la pobreza. Ah, entonces machá es lo mejor. Es otro tema. Ulay machá es lo que me viene a recordar lo que comíamos siempre en Egipto. El pan de la pobreza. Ah, ven que hay varios motivos a veces. Hay que investigar. Este fue el quinto tema. Sexto tema. Eso también es para hacer un shibur específico. La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos es la plaga más grande que existió. ¿Por qué la más grande? Dijimos varias veces. Porque es selectiva. Una plaga que ataca solamente a primogénitos. Y solamente primogénitos de egipcios. No primogénitos judíos. Y que si la persona salía de la casa, lo agarraba, ¿no? Porque tenías que estar adentro con la sangre afuera. No. O sea que si salías, entiendo que marchabas. El ángel de la muerte como que te... Y en la galá de pesas dice yo y no un ángel. Hay que entender también esto, ¿no? Porque ¿qué es yo y no un ángel? Si Dios hace todo a través de intermediarios. Y la peste no es un ángel. ¿Qué es yo y no un ángel? No entiendo. ¿Entienden? Entonces tenemos que marcar... ¿Qué quiere decir? Que Dios mismo lo está haciendo. Porque todo lo que digas Dios mismo... Siempre Dios lo hace a través de algo. ¿Entienden? ¿Qué es Dios mismo? Dios está por encima de todo. ¿Qué es Dios mismo? Dios no tiene cuerpo ni forma. O sea, cuando dice Dios mismo es porque el milagro es más grande. Si dice Dios mismo... Traducción... Milagro más grande. ¿Entienden? Bueno. Entonces la muerte de los primogénitos. Y... Dice que en el momento que murieron todos los primogénitos, Dios hizo justicia con todos los dioses de Egipto. ¿Qué tiene que ver los dioses de Egipto con los primogénitos? ¿Para qué lo puso junto? Según el Midrash, ¿qué pasó ahí? Todas las estatuas que estaban en Egipto se cayeron y se destruyeron. Es un Midrash. El Pasú dice... El Pasú dice... Y con todos los dioses de Mishraim voy a hacer justicia. Pero mi pregunta es ¿por qué lo pone al lado de los primogénitos? ¿Qué tiene que ver? Son dos temas diferentes. ¿Entendieron lo que hay que analizar? Lo vamos a analizar. No, no es metafórico. Es que le dio jaque mate a las deidades egipcias. ¿Por qué si los primogénitos murieron estos dioses? A lo mejor hay algo en común. Sí. Sí, algo así. Como que muere. Muerte, muerte. Muerte de la idolatría. Desaparece la idolatría. Ah, es como lo que usted mostró en el código del éxito que como que un poco idolatra... Del éxodo. Del éxodo. ¿Qué idolatraban? Que idolatraban a los primogénitos. Ah, bueno. A lo mejor va por ese lado. Primogénitos, ahí van muriendo y idolatría. Ah, sí. El éxodo es como dios, sino el éxodo. El éxodo. Espera, yo traduje en español. Está bien. Espera. Yo traduje a los dioses. Tenés razón. A los ídolos. De verdad, no son dioses porque no existen dioses. Está bien. Está bien. Tenés razón. Los dioses. Lo que ellos crean, creen que son dioses. A eso me referí. ¿Está bien? Lo llama Elohim. Lo que ellos creen que es Elohim, pero no es Elohim de verdad. Está buena la pregunta. Le muestra que sus dioses... O sea, ¿por qué utilizar la palabra Elohim? Para algo que no existe. Lo tiene Elohim más que animal para él, ¿no? Le muestra que sus dioses no los pudieron ayudar y entonces se les cae la idolatría. Claro. Eso fue golpe tras golpe en todas las plagas, ¿no? El río Nilo. No me da cuenta. Hay una deidad que eran de los sapos, de las ranas. Estuve viendo que también adoraban a los piojos. Interesante. ¿Sí? Hay una muestra en, no sé en qué, jeroglíficos egipcios que ponen como un ser, como un dios, con cara de piojo. O sea que también el tema de los piojos, interesante, tiene que ver con deidades de Egipto. Adoraban a las serpientes. A las serpientes también. Adoraban a todos. Ahí, ¿cómo se llama este rabbe? ¿Es de Melilla o español? Tiene unos libros muy interesantes. No me acuerdo qué rabbe. Es que trae pruebas de la Torá, de pruebas interesantes. Bueno. ¿Qué pasó? Sigo. No entendí que estaba mirando. Está mi celular ahí. Se lo hace. No tiene caso. Bueno. Que no salga. No estamos filmando ahí, así que no tenés problema. Estamos filmando acá. Todo. Sigo. Entonces, el sexto tema, la muerte de los primos. Séptimo tema. El faraón cede, por fin, desde que empezó Shemot era así, ¿no? Cede y deja salir al pueblo de Israel. Lo manda a llamar a... ¿Conocen la canción que les gusta cantar a los chicos? Paró en pijama, paró en pijama. Hay una canción famosa, de Israelí. Que en el medio de la noche paró están pijama y van a... Están todos locos porque están muriendo los primos quienes. Entonces, mandan a llamar a Moshe Aarón. Salgan, salgan. Porque todo el tiempo es... No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Ah, sí. Y ahora... Al final, Dios le dijo, vas a ver cómo... No solamente te va a dejar, te va a expulsar. Y ahí estaban desesperados porque nos vayamos. ¿Por qué estaban tan desesperados? Yo no aguantaba más. Porque empezaron a morir. Entonces pensaron que se iban a morir todos. Dijeron, rápido, rápido, antes que nos moramos todos. Por eso. ¿Está bien? No aguantaba más porque... Pero hasta ahora nunca había una muerte total. Acá, en cada familia, había un muerto. En cada familia. Imagínense, cada familia tiene un muerto. Un duelo nacional. Dejar salida del pueblo de Israel. O sea que en Parashat, vos... Si les preguntarían dónde está la salida de los yunis de Mishraim. ¿En Parashat, vos? ¿O en Parashat de Yalaj? Que es la que viene la semana que viene. La verdad, la salida se podría ver también aquí y también allá. Acá, como que es de facto. No, ¿cómo se dice? De yuro, de facto. Está como, ya te di el permiso para salir y está cuando ya saliste. Ulay, acá sería el permiso. ¿Está bien? Pero más la salida... Porque cómo empieza la semana pasada. Que viene la Perashat. Beshalaj paró. Y envió, paró. Pero acá también, en esta Perashat, ya ves que... En los dos lugares está. Último tema. Preceptos del Tefilin. Por primera vez, la Torah habla de una Mishra muy importante, de los hombres, ¿no? De todos los días. Que es el Tefilin. ¿Cuántas Mishra son el Tefilin? ¿Cuántas Mishra son? Una Tefilin, dos. Tefilin de la cabeza es una Mishra. Tefilin de la mano es otra Mishra. ¿Sabían que son dos? Sí. Por ejemplo, si se me perdió uno... Si son dos Mishra y se me perdió uno, ¿puedo hacer la otra? Si fuiste una Mishra sola, entonces, si falta parte, no puedo cumplirla. O sea, en los Arba Minim, si yo tengo el Lulab y no tengo el Etrog. Bueno, agarro el Lulab solo. ¿Cumpló la Mishra? No. Tienen que ser las cuatro frutas. Porque es una Mishra. Pero Tefilin de la mano y de la cabeza son dos. ¿Se puede ser el mismo? Si no tengo uno, obvio que se usa los dos, pero si Hasbejalida estarías en un lugar que no tendrías y tendrías uno solo, te lo pones. Y no me lo pongo igual, no, si te lo pones. Porque son dos Mishra. O si te enyesaste, te enyesaste la mano. Te enyesaste la mano y no te podés poner, te pones el de la cabeza. Igual si te podés poner, se pone igual encima del yeso. ¿Es el mismo que le pones en la cabeza por si es que en el del brazo? No, porque son distintos. La construcción es distinta. El Tefilin de la cabeza tiene cuatro pergaminos. Cuatro pergaminos. El Tefilin de la mano tiene un pergamino. El Tefilin de la cabeza te ata un nudito y el Tefilin de la mano no. Hasta acá. No se puede, no va. ¿Entendieron? Está bien, me llego de hombre. No tienen por qué saberlo. ¿Dónde está el Tefilin? Al final. ¿Tienen en qué capítulo? En el último capítulo. ¿Quieren que les diga dónde? Les digo. Para allá. A ver. Espera capítulo 12. Voy a capítulo más o menos 13 o 14. A ver. Capítulo. Quiero ver si ya en el 13... En el 13 está el Tefilin. Quiero ver si en el 12 al final también... No. Capítulo 13. ¿Está bien? Capítulo 13. Ahí, Amatimistrin. Ve allá que vas a ver. A ver qué pasó. Pasuk. Pasuk 9. Pasuk 9. Ve allá leja leot al yadeja. 13 pasuk 9. Será como una señal en tu mano. Ulcicarón y un recuerdo. Ven en eja. En tus ojos. ¿Cuál era de los ojos? El Tefilin de la cabeza. ¿Entendieron? Entonces, no hay lejos. Sí. ¿Qué? Si quieren, le digo el sentido. Miren cómo dice el sentido del Tefilin. Para que esté esta Torah en tu boca. Quiero que tengas el Shema Israel o el tema que saliste de Mishraim en este. Y el tema que saliste de Mishraim en esto. Porque eso habla... Quiero que tengas esta Torah. ¿Qué Torah? ¿Qué Torah? ¿Toda la Torah? Esta Torah es esta enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de la salida de Mishraim? Que Dios nos sacó con manos fuertes. Beiyad Hasaka. ¿Qué dicen los rollos? Que Beiyad Hasaka o Tiaja. Porque con manos fuertes Dios te sacó de Mishraim. En Ammo dice lo mismo. ¿Quieren saber lo que está escrito en cada uno? En el Tefilin de la cabeza y el Tefilin de la mano está escrito lo mismo. Nada más que el Tefilin de la cabeza está escrito en cuatro pergaminos y en el Tefilin de la mano en un pergamino largo. Cambia. A mí me parece... Me parece que es por esto. El Tefilin de la mano representa las acciones. Las acciones es o hacer la misma o no la haces. No hay intermedio. No hay. La hice a medias. O la hice o no la hice. En cambio, el Tefilin de la cabeza representa el pensamiento. ¿Cuánta cabaná le pongo a una Mishraim? Hay un montón de niveles. Este nivel, este nivel, este nivel. Por eso los cuatro. Como niveles de cumplir la Mishraim. En la acción no hay niveles. O la hice o no la hice. Pero, ¿cómo la hice? ¿Con qué cabaná? Ah, eso depende del pensamiento. ¿Entendido? Está bueno, ¿no? Uno representa... La acción no hay cuatro posibilidades. Hay una. O la hice o no la hice. Eso me parece. Por eso cuatro pergaminos en la cabeza y uno en la mano. ¿Por qué en el tiempo fijo se acana el signo de tiempo? Ah, ¿quieren saber por qué el Tefilin es una Mishraim del tiempo fijo? Y a mí me amima. En otro lado, en otro pasuk dice y a mí me amima. De día. No en este pasuk, no sé si acá. Creo que está más adelante. ¿Está bien? Como dice de día, de ahí se aprende a que la Mishraim del Tefilin es de día y de noche. Si es de día y no de noche, es una Mishraim que depende del tiempo. Si es una Mishraim que depende del tiempo, la mujer no está obligada. No está prohibida. No se acostumbra a que una mujer se ponga el Tefilin, pero no está prohibida. Dicen que la hija de Rashi o la de Rabenutam se ponía el Tefilin. Pero para eso tiene que haber varias condiciones. Obvio que va a ser si para que una mujer se va a poner Tefilin. Primero que haga todas las mismas que está obligada, después. Porque hay que tener mucho cuidado y todo. También. Y a nivel higiénico, limpieza, el cuerpo, cómo está, todo. Que no esté el del perillo, por ejemplo. Está bien, ahí no podría ponerse. Pero no es normal que una mujer se ponga Tefilin. Pero si no se... No absorbe el Tefilin. Es verdad, pero hay otras a la Jot. Inclusive un chico que está indispuesto o cada rato tiene que ir al baño tiene prohibido ponerse Tefilin. En ese momento. Porque es una falta de respeto al Tefilin. No por tu más, es por higiénico. No por tu más del beta-migdash. ¿Se entendió? Bueno, es por eso. Entonces, por ejemplo, a veces un chico te sentís mal y te dicen, bueno. Cuando dejó de sentirse mal, ahí se pone el Tefilin. ¿Entienden? Se pone el Tefilin porque está prohibido que cada rato se lo tiene que sacar enseguida. Por la que duya del Tefilin. ¿Se entendió? Por eso, que se van a... Suficiente mismo tienen las mujeres. Quieren también el Tefilin. Si quieren, Barujayén, pero no es obligación. ¿Se entendió? Obvio que es una misa muy linda, pero por algo Dios... Si Dios no la obligó a la mujer es porque debe ser que la mujer no lo necesita. Ese es el criterio de lógica. ¿Entienden? No. Y... Preceto del Tefilin. Del Jamez. También la provisión de Jamez está en esta pera allá. De la matzá. Obligación de comer matzá. ¿Cuándo es obligación comer matzá? ¿Los siete días o el primero? Primero de la Torah. Primero de la Torah, después... No hay obligación. No, tampoco de Rabana. ¿No? Quiero comer todos los días lechuga y tomate, puedo comer lechuga y tomate. Tengo que comer matzá cuando tengo que comer pan. Porque es la comida de Shabbat, por ejemplo. ¿Y cuál es el pan? La matzá. Pero es por la lajá de Shabbat, no es por la lajá de... O es Yom Toh. Pero por la lajá de obligación de comer matzá es la noche del... ¿Qué número? ¿Es catorce o quince? Quince. Quince de Nizán. Quince de Nizán es la misba comer matzá. El catorce es el ayuno de los primogénitos. El catorce es para el ayuno de los primogénitos. ¿Está bien hasta aquí? Y hay una misba más. Otro misba de... de los primogénitos. Te explico. Que había que consagrar a los primogénitos. Es una misba rara esa. ¿Por qué digo que es una misba rara? Porque no se hace nada. ¿Qué hago? Había que consagrar... ¿Saben lo que se hace hoy en día? Si hay... Si una pareja... Si los dos son de Israel, ¿no? ¿Y tuvieron un hijo primogénito? ¿Qué se hace? Pidió en Abén. ¿Qué pidió en Abén? El rescate. Ah, solo en Israel. Pero, pero... No, 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 no. Cuando dije Israel, quise decir si los dos son Israel. No si uno es Cohen o Levi. Si es uno Ger y el otro Israel, también. Ger o Gerim o conversos o Israel. Si tienen un hijo si el mayor es varón porque si el mayor es mujer, no. Tiene que ser mayor varón. Mayor varón y no nació en cesárea. Nacimiento. ¿Está bien? Tienen... Ahora miren lo interesante. Hay dos misbos. Una misba es consagrarlo y la otra misba es rescatarlo. Entonces, al fin y al cabo siempre lo rescato. Nunca lo consagro. Entonces, es una misba como que... ¿Qué se hace? Es como una misba teórica. ¿Entienden lo interesante? Es una misba del pensamiento. Yo debería dar a mi hijo a Dios. Debería darlo. Al fin y al cabo lo rescato. Al fin y al... Por eso se le da las cinco monedas a los koganim. O sea, cuando lo vengo a rescatar... No, la misba dice acá. Entiendo que lo relaciona con la muerte de los primogénitos. Porque acá está la misba de consagrar a mi primogénito. Como que los primogénitos tendrían que ser para Dios. Como que tendrían que estar al servicio de Dios o dárselos a Dios. Pero Dios dice No, está bien. Te lo devuelvo. Pero, hacer algo formal de... Rescatarlo. Rescatarlo. Rescatarlo sería, no, es como que en verdad tendría que él servir a Dios. Pero al fin y al cabo van a estar los koganim, ¿no? Entonces le damos como unas cinco monedas al kogan y ya vuelve a al papá y la mamá. Pero yo digo que es una misba teórica porque en verdad ¿qué hay que hacer? Entiendenlo. Es una misba para estudiar el sentido. Porque no es una misba... Al fin y al cabo nunca lo consagro porque al fin y al cabo siempre lo rescato. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué debo pensar? O sea, cuando se hace el pidión a Ben hay dos misbotes en una, eso quiero decir. Una es la de los consagros y enseguida lo rescató. Entonces los que son kogan no hacen la misma ley. No, no. No. Porque ellos se consagran. El kogan ya está, es kogan. Está en el servicio del templo. Acá era porque el israel primogénito tenía que haber estado en el servicio del templo. Pero después Dios eligió a la tribu de los Levín. Entonces cambió a los primogénitos por los Levín. Entonces el primogénito ahora hay que rescatarlo. ¿Se entendió? Es simbólico. Obvio, es simbólico. Esta. Me acuerdo que había estudiado cuántos eran los Levín. Era justo el mismo número, ¿te acuerdas? Sí, eran 22.273, creo. Y eran 22.000 habían sobrado ¿qué más? Creo que eran más primogénitos que Koganín. Creo, no importa. Pero lo interesante es que dio el mismo número. Cuando hicieron el conteo de cuántos primogénitos había en Israel dio 22.000. Y cuando hicieron cuántos Levín habían dio 22.000. Qué casualidad. 273. Pero dio justo igual. Entonces uno fue por otro. ¿Se entendió? ¿Pero eso fue en ese mismo momento que dio el mismo número? No, eso fue más adelante. Acá ya me adelanta la misva. Acá me adelanta la misva de Acá no hablo de no sé si acá hablo de consagrarlo. ¿Está bien hasta aquí? ¿Cuándo se consagra? ¿Antes de Pesaj? ¿Actualmente? ¿Como en Pesaj? ¿Antes del CEDE? ¿Antes de no? ¿En la Tejilá? No, no. ¿Cuándo se consagra? No, no. Del momento que ya tenés el hijo una familia que tuvo un hijo primogénito ya ya a los 40 días a los 40 días se hace el rescate. Entonces ahí es como que se hace se consagra y se rescata al mismo tiempo. ¿Y dónde se hace? ¿En el Vizquenese? ¿El papá? Se hace una pequeña fiestita. Se puede hacer en la casa se puede hacer en un salón. ¿Se hace actualmente? Se hace pidión a ven. Cuando dicen uy, ¿qué tuvo? Varón. Y los dos son Israel. El nacimiento natural sí. Uy, hay pidión. Porque no siempre hay pidión. ¿Te invito a mi pidión? Claro. Claro, me invito a la familia a hacer una fiesta una fiesta del pidión a ven. Seguda misva. Se hace una seguda misva es una misva. Se hace una misva doraita. ¿Y se invita a un cohen? No se puede hacer pidión a ven sin un cohen. Tiene que haber un cohen. ¿Se entendió? Entonces, en el último punto, a ver cuántas misva tenemos. Tefilín de la cabeza, tefilín de la mano, dos misva. No comer jamés. No poseer jamés. No comer jamés. No poseer jamés. No comer jamés de antes. Hay varias. Hay como cuatro o cinco misva de jamés. No ver, lo ir a Evelyn Macé que significa no poseer. La misva de comer matzá. O sea, si en Rambam trae en total ocho misvot de pesaj. Ocho misvot. Y las ocho estarían acá. O sea, que acá tendría las ocho misvot de pesaj. Si no me equivoco, había que ver si lo ir a Evelyn Macé. Y la de los primogénitos. Ocho más dos. Hay como más de once, doce misvot. ¿Entendieron? ¿Quieren que le diga exactamente? ¿Cuánta misvot cuenta el Sefer? Lo que pasa, no sé si el Sefer Agenú las cuenta aquí. Les puedo decir. No, acá especifica demasiado Raji. Las especifican a Jaime Motov. ¿Rashi especifica mucho? Sí, porque dice el precepto de confeder el precepto de... Ah, el de Rochkodesh. Sí. También el de Rochkodesh. El precepto de comer la carne en los primeros preceptos de comerla cruda o cocinada en agua. Ah, también. El precepto de eliminar el producto leudado de la casa también viene la carne. El precepto de comer matzal, el precepto de que se haya revisión. Miren, lástima que no se lo fotocopié. ¿Les enumero 20 misvot que hay en la pera allá? Miren. Otra más, que la verdad acá no lo pusimos en el tema. Consagrar el mes. El primer mes de los meses es Nissan. Y yo me pregunto, ¿por qué hay un primer mes y el año empieza en otro lado? No se entiende nada. ¿Por qué no empezamos todos juntos? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Dios quiso, miren, ¿cuál es? No, hay primero de año y hay primer mes. El primer mes es en Pesaj. Y el año empieza en Tijeré, en Rosh Hashanah. ¿Por qué hay una cuenta diferente? Porque es medio raro. El contacto es igual. La Torah quiso enseñarnos dos cosas. La creación del mundo, los años desde la creación del mundo y los meses no de la creación del mundo porque si no Tijeré tendría que ser el primero. Los meses desde la creación del pueblo de Israel. Esa es la diferencia. Años desde la creación del mundo. Meses. O sea, Dios quiso que empecemos a contar los meses desde que salimos de Egipto. El primer mes es el primer mes no el primer mes que creé el mundo, no, no. El primer mes que saliste de Egipto. O sea, que tiene que ver más con el nacimiento del pueblo judío. ¿Se entendió? ¿Está claro? Otra cosa linda que tienen es que Pesaj sería como el Yomuledet de Am Israel. El cumpleaños. Y Yavuot el Bar Mitzvah. ¿Está bueno? ¿Por qué Yavuot es el Bar Mitzvah? Porque Yavuot es la entrega de la Torah. ¿Y cuándo estoy obligado a hacer Mitzvot? ¿Está bueno? Entonces, Pesaj es Yomuledet el cumpleaños y Yavuot el Bar Mitzvah. ¿Está bueno, no? ¿Y Sukkot? ¿A qué se compara siempre la Sukkot? Al casamiento. Ustedes tienen todo. ¿Está bien? Tienen. Nacimiento Bar Mitzvah casamiento. Sukká es la Sukká es la jupá. ¿Está bien? Muy bien. Enumero. Consagración del mes. Primera Mitzvah. Sacrificio de Pesaj. La dijimos, ¿no? Ay, ya no me cabe. Perdón. Después les hago la fotocopia. Comer el sacrificio de Pesaj. Una Mitzvah es hacerlo y otra Mitzvah es comerlo. No comer el sacrificio de Pesaj cocinado o horneado. Eso lo vamos a estudiar. Es lo que yo pensaba llegar hoy, pero lo... No hacer sobrar la carne del sacrificio de Pesaj hasta el próximo día. ¿Saben qué pasaba si sobraba? Había que quemarlo. No podía... Prohibido que sobre. Y voy, si me sobró, ¿qué culpa tengo que me sobró? Que no te sobre, que no te sobre. ¿Qué tan grave es que sobre? ¿Un corban por familia y si la familia eran tres personas entre las tres se tenían que acabar? No, se podía unir a otra familia. Si eran poquitos se podía unir a otra. Deshacerse del Jamez. ¿No? La misma que hacemos hoy, ¿no? ¿Está la misma la podemos cumplir hoy? Sí. Comer matzah. Sí. Que no posea Jamez. Sí. No comer nada que contenga Jamez. Mezcla. Cerveza, por ejemplo, no es Jamez puro, es mezcla. Tiene cebada, tiene agua, tiene otras cosas. Mezcla de Jamez prohibido por la Torah. Que no coma del sacrificio de Pesach un judío renegado. Hay que entender qué significa eso. Un yudí, está bien, tiene que ser una persona que tiene munaz y ni le permito comer. Así como si no tiene abril milá. Si no tiene abril milá no puede comer el corban pesach. Que no coma del sacrificio de Pesach un no judío, un no yudí tiene prohibido comer. Hay que ver por qué. A un no yudío no puede comer. Eso es algo, tenés que ser yudí, como Shabbat. No sacar fuera de la casa la carne del sacrificio de Pesach. ¿Se acuerdan que no podían sacar afuera? No romper los huesos del sacrificio de Pesach. O sea que tenían que dejar el esqueleto entero. Hay que entender por qué. Hay que entender por qué. ¿Qué tiene de malo? Lo parto un pedacito. No, 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 no. Se tiene que... Es el sentido de la misma. Claro, ¿vieron como las parrillas? ¿Vieron las parrillas en Argentina? ¿Lo amarran a un palito? Se ve todo el esqueletito. Que no coma de sacrificio de Pesach un incincinciso. Uno que no tiene brímila. Consagración de los primogénitos. No comer jamés. Antes dijimos deshacerse. ¿Está bien? Y que no posea. Ahora no comer. Miren, en el libro, en el libro, después se los doy. Pusimos, cuando son mis votos que se pueden cumplir hoy en día en negrilla. Más fuerte. Y cuando no se pueden cumplir, más el liviano. ¿Entendieron? Para que vean cuál mis va podemos cumplir hoy y cuál no. Después les hago la fotocopia. ¿Eh? Es una de las fotos para yo. Que no se vea nada de James en tu propiedad. Eso es lo que dijiste el hoy era E. ¿Quién dijo? Relatar la salida de Egipto. ¿Qué mis va es esta? La gada de Pesach. Relatar la salida de Egipto de la misma de Pesach de relatarlo. Es Beigata Levaneja. O sea, ¿dónde está la misma Beigata Levaneja? En esta pera allá. Redimir el primogénito del burro. Esta no es tan conocida. Nunca vieron Pidión Jamor. Casi nunca se da. Y cuando se hace en todo un año y de repente viene un jamón que lo están llevando en un... Es medio raro todo eso. ¿Pero por qué? ¿Está negrita? No, porque el primogénito animalito... Sí, porque se puede cumplir el primogénito animalito se lo consagra... se lo sacrificaba en el Betamigdash. Pero a un burro no se lo puede sacrificar porque es un animal impuro. No se puede sacrificar a un burro. Entonces había que redimirlo. Se redimía. Se cambiaba por algo. ¿Pero por qué un burro se cambiaba? Eso es lo que no está claro en la misma. ¿Por qué la misma también quiso que haya para vaquitas y también para burros? No hay mucha misma para burros. La única. No sé si hay otra misma para burro. El burro se llevó algo. Hay que ver por qué. Uray había muchos burros. Uray tiene que ver algo con la idolatría. Yo no sé. Habrá que ver. Ah, iban. Sí, iban cabalgando. Pero mis votos de un burro no me acuerdo. ¿Y por qué un burro? No, que dice que cabalgó, dice que preparó su burra. Era como el caballo. Y desnucar el primogénito del burro que no se... O sea, si no lo redimían es como que... Bueno, no importa. Pero no se hace nunca. Se redime, se redime. No lo matan a burritos. Se redime. Pero si no, no lo podría matar porque no lo puede hacer yejita porque es un problema porque no lo podría sacrificar en el templo porque es un animal impuro. Todo, no importa. ¿Esta negrita? Sí. Sí, pero nunca se hace. ¿Pero por qué? Porque se podría hacer. De poder puede. ¿Se entendió? ¿Está bien hasta acá? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? En total enumeramos 20 mis votos. ¿Cuántas ahí te enumeró? Bueno. No, dijo si te enumeró 1, 2, 3, 4. El tema es que también lo mezcló con prohibiciones. Lo que hacemos acá es seguir el Sefer Ajinuch. ¿Conoces el Sefer Ajinuch? Sí. Sefer Ajinuch enumera las mis votos según Perashiot. Nosotros puede ser que haya otra manera. Enumeramos como el Sefer Ajinuch dice. ¿Por qué? Por ejemplo, la mis va de pesas que aparece acá pero aparece en otro lado. Entonces, ¿en cuál lugar la cuento? No la voy a contar en los dos lugares. O la contás acá o la contás allá. Bueno, ¿qué criterio seguimos? Lo que dice el Sefer Ajinuch. ¿En qué época más o menos se escribió el Sefer Ajinuch? Hay quien dice que lo escribió Rabenu Bejaye y Ben Pecuda. Hay quien dice que lo escribió el mismo que escribió Jogot Alevabot. Hay quien dice que es otro Rabenu Bejaye. Hay más lo que. Es un libro que tiene que siguió el Sefer Ajinuch. Va la mis votos como Rambam. Porque ¿quién es el primero que hizo un libro de las asesinas 13 de mis votos? Rambam. ¿Cómo se llama el libro de las asesinas 13 de mis votos? Sefer A mis votos. Bien. Sefer Ajinuch. Ah, muy bien. Está bien. Está bien. Lo dijiste bien. Acá también dice que va a ser el Sefer Ajinuch. Ah. Ah, muy bien. Entonces Sefer Ajinuch va como yo. El Sefer Ajinuch trae todas las mis votos. Cuando Rambam con N joleca Rambam a veces Rambam dice algo y Rambam dice otra cosa. Esto también te lo trae Sefer Ajinuch. ¿Está bien? El más lo que es de cuáles son las 613. ¿Entienden? O sea, no hay ninguna duda que hay 613 de mis votos. Nada más que, por ejemplo, Rambam con todo el tema de volver a la tierra de Israel como una misva general. No la misva como una misva específica. ¿Por qué? ¿Dónde hay que hacer la misva? En Israel. Entonces no la contó como una misva. Maimonides. Rambam dice que es una misva específica. Venir a la tierra de Israel y conquistar la tierra de Israel. Rambam dice no es una misva específica. Es como decirte hay que servir a Dios con alegría. Obvio. Pero no es una misva específica. ¿Entienden? Hay más lo que bueno, a veces hay. Entonces en nuestro libro seguimos como Sefer Ajinuch trae las líneas 13 y lo ponemos así. Y ponemos en negrilla la misva que se pueden cumplir hoy y la misva que no se pueden cumplir. Rambam es con N es Rabí Moshe Ben Najmanides. Y Rambam Rabí Moshe Ben Maimon Rabí Moshe Ben Najman La verdad Najmanides ya estoy en español. Estoy hablando en español. Maimonides es en español. En hebrita es Maimon. ¿Entienden? ¿Cuál es el nombre de Rambam entonces? Rabí Moshe Ben Maimon hijo de Maimon. Entonces el nombre de Rambam es Moshe. Por eso dijeron de Moshe a Moshe no hubo como Moshe. ¿Conocen esa frase? Cuando quieren alabar a Rambam dicen wow fue un genio Rambam dicen de Moshe el primero Moshe Rabeno a Moshe a Moshe Rambam no hubo otro como quieren decir que fue wow un gran sabio. ¿Está bien hasta aquí? Entonces vimos todos los temas en general de cada tema más o menos habló un poquito. ¿Está bien? ¿Tienen en general? ¿Vimos la misva? Muy bien. Hasta aquí hoy. ¿Está bien? Un placer. Esperemos. Espero que les haya gustado. Me quedaría la fotocopia que les haga la fotocopia de la fotocopia de las Miss Bot. Háganme acordar que les hago. Si Dios quiere. Muy bien. No, la verdad que no les hice recreo directamente. No.